Una rata vieja Que era planchadora Por planchar su falda Se quemó la cola Se puso pomada Se amarró un trapito Y a la pobre rata Le quedó un rabito Y a la pobre rata Le quedó un rabito Lelo, lelo, lelo Lelo, lelo, la Esa rata vieja No sabe planchar No sabe planchar su falda No sabe planchar su falda